Aquí en esta sala las ofrendas siempre se estaba viniendo del Palacio del Sur para visitar el Palacio de las Pisiones de Atón, que está abajo. Las ofrendas aquí aparecen perfectamente, las plantas sagradas, una de las hijas de él, cartuchos de aquel atón. La mamá capa teniendo forma de mano. Ahí hicieron una cruz. Sí, una cruz. No se ve mucho ese símbolo. No, no se ve mucho, pero esas formas son las mismas formas también. Un cartucho, el nombre de nacimiento y el nombre de la coronación es la representación del Alto del Bajo Egipto. El cartucho siempre, siempre los cartuchos están descartados. Claro, para borrar el nombre. Sí, para borrar el nombre. Fueron danificados, pues miren, que siempre el cartucho está acá. Mira aquí, cualquier parte que lleva su nombre, el cartucho está demolido. ¿Y esto qué son? Son ofrendas. Jarros. Entonces, miren aquí, frutas, plantas. Acá tiene un poco de color todavía. Sí, lleva toda la ofrenda del pueblo que le dejaba en su palacio y a través de él, a través de ellos, adoraban ellos dejar las ofrendas. Pues mira, el cartucho también está ¡Chillida! Sí, lleva toda la A5 de esto, reconocié la escalestre. ¡Gracias!